En este video les traigo una breve reseña sobre una colaboración de Hello Kitty con la marca de calzado Melissa. En esta colaboración hubo diversos diseños que formaron parte de ella. En mi caso, el modelo que adquirí fueron unos flats en color rosa pastel con el rostro de Hello Kitty en la punta del zapato. Es importante mencionar que la mayoría del calzado que maneja Melissa suele utilizar PVC como material principal. Esto quiere decir que la mayoría de sus zapatos son básicamente hechos de plástico. Pude conseguir los zapatos en línea, directamente en la página oficial de Melissa. Para el momento en que realicé la compra, muchos de ellos ya estaban agotados, tanto en número como en diseños. Sin embargo, tuve la oportunidad de obtener los míos con un muy buen descuento, así que solo terminé pagando $45 por ellos. En cuanto a las características de este modelo, considero que tienen un muy bonito color y textura flexible. Sin embargo, algo que desconocí al momento de comprarlos es que el ancho del zapato viene muy abierto, por lo que a pesar de ser de mi número, pero al yo tener unos pies delgados, el zapato se sale fácilmente de mis pies, causando que cada paso que diera fuera incómodo de dar. Para ser sincera, considero que es un calzado algo incómodo, así que pienso usarlo solamente en algunas ocasiones. Aunque no fueron completamente lo que esperaba, me quedo con la satisfacción de haberlos obtenido a un buen precio y el hecho de hacer un artículo delicioso y limitada de Hello Kitty. Si estás interesado en adquirir alguno de los artículos, puedes visitar la página de Melisa y quizás encuentres todavía algunos a la venta. De otra forma, hay sitios en donde puedes encontrarlos en reventa. Espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por verlo. ¡Hasta luego!